Sí, porque hemos visto los datos, la parte cuantitativa, vamos a pasar a la parte cualitativa, a lo que es el fútbol y en cuanto a los compañeros nos permitan ver las imágenes, se las acercamos a los espectadores. Fíjense, fíjate Isidro, esta es la manera de defender del equipo sevillista, prácticamente muchos jugadores en zona dejan este espacio en la frontal, es así como recibió el gol el otro día ante la Leti Bilbao. Otro automatismo defensivo, los rivales generan superioridad por la banda, ahí vemos tres futbolistas del Sevilla pero a la hora de defender en el área dejan espacios para que los rivales pues prácticamente lleguen desde segunda línea de nuevo unas defensas del Sevilla que marcan zona, cuando me refiero a que marcan en zona es que todos tienen un espacio 10-15 metros donde son responsables, pero si llega un jugador rival no marcan al hombre como en este caso marcar al hombre es estar encima de la marca, se personaliza la marca, pues el Sevilla hace un mixto que les está generando muchos problemas cuando los adversarios llegan de segunda línea. Estos son, Isidro, los momentos previos a los últimos goles que ha recibido el equipo de García Pimienta acumulación de efectivos y ataques y esta es la manera en la que ataca el Sevilla. Ejuque, jugador que tiene muy buen uno contra uno, Isidro, que llega a zonas de finalización y siempre intenta el regate y luego en la banda contraria, Luquevacchio, un futbolista zurdo que al meter su juego por dentro busca el disparo. ¿Por qué es tan importante lo que intenta Ejuque en la banda izquierda, Isidro? Porque hoy Bellerín tiene que estar muy atento. Y luego, el portero, punto fundamental en este Sevilla Fútbol Club, la manera de golpear el largo y buscar el punto contrario. De nuevo los duelos, esta es la manera en la que consiguió el empate el Sevilla el otro día. El espectador está viendo, están ustedes viendo cómo son muchos automatismos similares. Que el Sevilla tiene clarísimo a lo que juega. Balón a los extremos y que lleguen al área. ¿Dónde está el peligro? El futbolista que se incorpora por el otro perfil. Bien, aquí Ricardo deberá estar muy atento, Isidro, porque este Sevilla, como han visto los espectadores en los datos, es un equipo que necesita las bandas, que llega con los extremos y que cuando llega, si se le dejan opciones de tiro, Isidro, pues normalmente llega con muchísimos efectivos. Cuidado con las bandas, el aviso de Botello que ha puntualizado también con esos lanzamientos en largo desde portería. Así que, ojito, con esas virtudes que tiene también el Sevilla, que García Pimienta...